Y el país se integra. La asambleísta Pamela Aguirre, de la Comisión de Fiscalización, se refirió a la sesión que llevó a cabo la Comisión de Relaciones Internacionales, donde acudieron los ministros de Defensa del Interior y la canciller Gabriela Sommerfield para argumentar la intervención de la Policía Nacional en la Embajada de México. Ante esto, la asambleísta señaló que el gobierno debe estar presente en organismos internacionales para evitar que el país sea sancionado. El gobierno haga los acercamientos necesarios. En lugar de quedarse aquí, deberían estar en los organismos internacionales haciendo los acercamientos y tratando de evitar sanciones. Por Dios, si no quieren que se les sancione al país como ningún ecuatoriano quiere, quienes tienen que estar haciendo ese tipo de acciones a nivel internacional es la propia cancillería. ¿Ya se fue a la ONU? ¿Ya se fue a la OEA? ¿Estuvo en Ginebra? ¿Estuvo dialogando con las otras embajadas y con otros organismos, con otros estados? No, no lo ha hecho. Por eso insistimos en la responsabilidad de la Cancillería, de la ministra Palencia, del ministro Lofredo y del gobierno. Si no queremos sanciones, tenemos que evitar ir a hablar con organismos internacionales de manera urgente para que el Ecuador no sea sancionado. Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Jonathan Parra, puntualizó que la segunda comparecencia será reservada y virtual. Bueno, es virtual, va a ser virtual. Recuerden que hay una declaratoria de reservada, por lo tanto, solo pueden acceder los nueve asambleístas a la sala virtual, los ministros, las partes que hayan sido llamadas y el equipo técnico de la Comisión, tanto de la Asamblea como de la Comisión de Relaciones Internacionales. De igual forma, Camilo Salinas, asambleísta de Construye, indicó que es necesario que se llegue a un diálogo para evitar repercusiones económicas y migratorias para ambos países. Es importante que el gobierno nacional, con los temas puntuales, la Cancillería, inicie un diálogo de diplomacia para poder garantizar que no sea afectado nuestro país en los temas comerciales, en los temas diplomáticos, en los temas también de nuestros migrantes que están viviendo y están estudiando, no solamente en México, sino a nivel mundial. Entonces, bueno, igual creemos que puede haber un diálogo directo, el presidente tendrá que hacerlo para poder salvar un poco lo que ha sucedido y lo que es el llamado a atención por parte de la OEA. Finalmente, la asambleísta Pamela Aguirre aclaró que la Comisión espera conocer quién ordenó el operativo policial en la Embajada Mexicana y saber todas las acciones diplomáticas previas que se realizaron antes de hacer este ingreso. Reportó Nicole Mendoza, Corape, Informa.